Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene tu alma gemela para ti. Tu alma gemela quiere que sepas que es un reto esta situación entre ustedes. También que tiene muchas condiciones, está encerrado, puede ser en algún tipo de matrimonio. Esta persona no puede dar pasos hacia el frente, pero sí los va a dar en un futuro. Va a dar un gran paso hacia la conexión de ustedes. Esta persona está consciente de que hay una conexión entre ustedes muy fuerte. Tú sabes que es tu alma gemela y tú sabes que en espíritu ustedes están unidos y se están manifestando en el mundo físico. Ustedes van a tener una unión. Tu persona especial tiene miedo de contactarte. Esta persona realmente no sabe cómo explicarte lo difícil que es estar lejos de ti. Esta persona se siente que está aprendiendo lecciones espirituales. Puede ser que esté pasando un mal momento emocional. Esta persona está muy confundida y cuando estaba contigo no sabía lo que quería. También esta persona sabe que no puede estar contigo por complicaciones y compromisos. Sueña contigo todo el tiempo, despierta o despierto. Tu persona especial se imagina una vida contigo juntos. También tu persona quisiera que le tuvieras paciencia. El universo quiere comunicarte que todo pasa en tiempo divino y va a haber una unión entre ustedes. Esta persona siente que hay un gran amor como si fuera nuevo cada día. Esta persona también va a dejar todo por ti. Lo está pensando grandemente. Tu persona puede ser que se haya reconciliado con alguien más. Puede ser su esposa o esposo porque hay una relación codependiente o kármica. Te hizo sentir o te hizo pensar que lo que habría entre ustedes era solo seducción, solamente amor efímero o sexual. Esta persona siente que tú tienes la llave de su corazón y también quiere abrirse hacia ti. Pero hay muchas cosas que lo separan. Ahora mismo es muy difícil. Y esta persona siente mucho y reflexiona de que no quiere abandonarte. Tú te vas a sorprender cuando esta persona te explique cómo se siente porque va a ser como un efecto espejo. Solo dale tiempo y también enfócate en curar tu corazón. Carta 11-11, carta de almas gemelas y unión. Quiere decir que va a haber una unión sólida y garantizada, pero tienes que tener paciencia. También aquí veo que te va a pedir perdón, disculpas por todas las lágrimas que has derramado. Tu persona especial va a tener un encuentro contigo. En este año puede ser que te comunique algo corto, algo simple. Pero la unión de ustedes va a ser en el mes de marzo, después del 18 del mes de marzo, después de la luna llena del signo de Libra. Ustedes van a tener mucho que conversar, que hablar y organizar. También en este tiempo tómalo para curar tus heridas, alinear tu corazón y para abrirte para ti mismo. Crece espiritualmente porque es el motivo de esta unión. Muchas bendiciones. Gracias.